Vamos a realizar una revisión a un smartphone Hiaway Ideos Pro El modelo es el U8350 Como primera medida vamos a encontrar un teclado fuerte y completo Muy generoso, muy cómodo realmente La verdad que a mi me ha gustado mucho la comodidad del teclado Tenemos un trackback, los botones clásicos Y además tiene una pantalla capacitiva de 2.6 pulgadas en 320x240 El sistema operativo que lo gobierna es un Android 2.2 Froyo Es un sistema operativo que ya no tiene por lo menos en este teléfono más actualizaciones Es decir que se va a quedar con el Froyo Es un teléfono de gama media baja Pero tiene algunas prestaciones que la verdad que valen la pena tenerlo en cuenta Cuando uno quiere gastar poco dinero Toda su estructura, esta parte es metálica Es bastante fuerte, es robusto el teléfono Tenemos una cámara sin flash LED de 3.2 megapíxeles Un parlantito que se escucha muy fuerte por cierto La tapa aquí de plástico tipo goma con esa pintura que le ponen normalmente Le podemos sacar el chip Bueno, es un sampler No es lo que siempre nos envía a nosotros Es un sampler Tiene para poder ponerle una memoria Y acá tenemos el SIM clásico del teléfono O sea, esto es así desde el primer punto Tenemos volumen O sea, para subir y bajar Lo que es el auricular de 3.5 El micro USB para poder conectar Y el encendido del equipo Eso es lo más básico que tiene el mismo Los botones O sea, los botones básicos para poder utilizarlo Y poder volver hacia los lugares Bueno, el home directamente Que nos envía el home donde estamos Las aplicaciones que tenemos instaladas O sea, tenemos varias opciones Es compatible completamente con todas las aplicaciones de Android O sea, estas están disponibles La cámara es bastante rápida A pesar de que estamos hablando de una cámara 3.2 megapíxeles Es una cámara que, digamos, que funciona bastante bien Saca fotos bastante rápidas O sea, esto lo hemos visto O sea, directamente la vemos ahí O sea, no estamos sacando a nada específico, ¿no? Pero bueno, las opciones de compartir Del clásico Android Si hablamos en memoria Estamos viendo que tiene una memoria De 256 MB de RAM Una memoria flash para poder instalar aplicaciones Y todo ese tipo de cosas De 512 MB, ¿no? Es un teléfono, digamos, de gama media baja Como les decía 112 gramos Es un teléfono bastante livianito Por las dimensiones que tiene Y por las prestaciones La cámara, la verdad que la estuve probando La cámara y, digamos, no es mala O sea, la verdad que Se puede sacar fotos bastante agradables O sea, el teléfono responde muy rápidamente O sea, no tenemos mucho problema Podemos ir moviendo las aplicaciones Sin ningún problema Esto, bueno, fíjense que es Toda la parte táctil, ¿no? O sea, podemos configurar toda la parte táctil Podemos trabajar de un lado o del otro, ¿no? O sea, podemos trabajar con el teclado fuerte directamente O directamente con lo que sería Con la parte táctil Y, bueno, trabajamos Ahí estamos recibiendo un correo electrónico El sonido es muy bueno O sea, no tiene Hemos, este Mal sonido, ¿no? Bueno, acá tenemos Este, varias opciones Para poder actualizar Bueno, este tipo de cosas Si se fijan El equipo Funciona bastante rápido O sea, el Google Play Está actualizado Hacia última Hacia última versión Con lo cual vamos a tener Este Aplicaciones Que estén soportadas por Freud ¿No? Esto es algo que Es así, ¿no? El parlantito Para poder escuchar ahí El micrófono Ahí abajo El, digamos La solapita Para poder sacar El, sacar la tapa Como les decía Bueno, es un teléfono De gama media-baja Estamos hablando En pesos argentinos De algo de mil Alrededor de mil Mil y cien pesos De forma liberada Y con compañías De quinientos cincuenta A seiscientos pesos Con los abonos más básicos De lo que son Conexión a datos Y bueno, ya saben Que pueden seguirme A Twitter Arroba Ariel y Mecor Y bueno, nuestro canal de Youtube Es youtube.com Parra Infosorte Muchas gracias Y bueno, nos veremos En otro próximo video ¡Gracias!